Vas a ver que algo va a pasar, y luego, siguiendo con el chisme, resulta que Pepillo Origel, pues, mandó un mensaje, pues, pues, por lo visto, yo, aparentemente, yo creí que se llevaba bien con Gustavo Adolfo Infante. ¿Quién? Pepillo. Pepillo Origel. Se supone que, se supone que Pepillo sí se lleva bien con Gustavo Adolfo. Este, Gustavo lo ha defendido de sus momentos de crisis mediática que han sido rudos, los momentos de crisis. ¿Y por qué dices eso? Pues, es que él escribió, mira, bueno, porque fue directo, ponen la foto de Gustavo, Adis Tuñón, Lucía Méndez y Eduardo Videgaray y la tía Chanik. Y entonces dice, qué raro, como si en Televisa no hubiera tanto famoso. Ah, ok, como dicen los que hacen ahí los de imagen. Exacto, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí en mi casa Televisa? O sea, que hay mucho talento, dice Pepillo. Fíjate, se me hizo raro ver a los de imagen, pero bueno, esa apertura. Está padre. Ahí sentados, como Pepillo dice, ¿no? Habiendo tanto famoso. Claro. En Televisa. Pero a ver, a mí explícame algo. Pepillo no estás todo el tiempo diciendo, ya me voy a León. Ah, sí. Ya me voy a retirar a León. Pues es que lo que proclamas es lo que atraes, ¿no? Pues la gente dice, pues este ya no quiere estar. Exactamente. Además, este, pues se la pasó criticando a todo el elenco. Los atacó a todos. Dijo que todos eran unos nadaqueberientos. ¿El elenco de cuál? ¿De los conductores? No, de los participantes. De los participantes, claro. Que hasta Apio le contestó y le dijo a Apio, pues si tiene mi teléfono directo. O sea, ¿cómo que no me conoce? ¿Pero cómo supo el Apio? Pues fue antes de que entrara. Ah, porque fue antes. Fue una semana antes. Cuando, cuando dan la lista y que, y que entonces Pepillo dice, ay, estos son nada famosos. Entonces yo digo, criticaste el programa diciendo que no te interesa porque no los conoces. Luego, dices que ya te vas a retirar, pero entonces si, si no te invitan a un lugar, reclamas. Te enojas. Y cuarto, eres amigo de Gustavo Adolfo y le echas sus habladas. Entonces, a ver, a mí expliquen, tengo muchas cosas. Y de la Méndez también, porque ya no está en Televisa. Exactamente, y acaba de estar con ella en Pinky Promise y casi le juraba amor eterno ahí. Entonces, a mí, a mi Pepillo como que le ganó la visa era el coraje y la envidia. Eso. ¿No? Ahora yo digo, pues si tanto dice que ya ha marcado en el mundo del espectáculo, pues ya no reclamas y te invitan a un programa, te viene valiendo tres cacahuetes. ¿No? Así están las cosas. Los van a cambiar cada semana los panelistas, dicen a ver, pues en una de esas sí le hablan, ¿no? A Pepín. Pues va a entrar este Lucía Méndez esta semana, ¿no? De panelista. ¿Otra vez? ¿Va a repetir? Es toda una semana, según yo. Ah, el domingo, el miércoles y todo lo demás. Ajá, ya ves que todos los días hay gala, ¿no? Sí. Entonces, todos los días va a estar Lucía Méndez. Y hoy entra un nuevo participante que es... Ah, pues este, la Barbie. La Barbie y con nuevo dilema. A ver, ¿qué otro dilema? Ay, a ver, ¿cuál es el dilema? Que los deje sin comer. Ya de por sí no tienen comida. No, ese no va a ser. Yo creo que, no sé, ¿qué se les ocurre para Andoleros? ¿Qué tal? Y Mayer de seguro es muy querido, dice Gloria, pues.